Pues, ¿qué? ¿Hago los honores? Venga Venga, pues comenzamos con la liga masculina, la liga MGS Y traemos victoria, victoria de la Real Sociedad de Tenis por la mínima 0-1 frente al Taburiente, que es actual colista de la competición Pero eso nos da igual, lo importante es la victoria Y la verdad que bueno, partido que el 0-0 estuvo marcado durante prácticamente todo el encuentro Porque la verdad que el gol se hizo esperar Y no llegó hasta el último periodo Y llegó del stick de Nico Álvarez Así que nada, victoria, muy merecida porque hicieron un gran partido Es que te veo la cara y sé que estás leyendo algo Es que, ¿qué dicen? Hombre, el equipo de Willy Bárcenas Taburiente, Taburete A casa de Drone Bueno, en fin Mira, Real Sociedad de Tenis no era hockey Confundís a vuestro público LGBT Bueno, a mí también me pasó y no pertenezco al colectivo Real Sociedad de Tenis, hockey Pero todo el mundo lo conoce como Real Sociedad de Tenis Les gusta liar a la gente No juegan al tenis, juegan al hockey Pero es así Pues sí Hay que decir, doy otro MVP, ¿eh? Esta semana ¿Otro MVP? Sí, otro MVP que es Alex Alonso Por parte de la Real Sociedad Que es el MVP de la jornada Así que, enhorabuena MVP Eso es Y bueno, próximo partido Que será más complicado que este En principio, teniendo en cuenta Solo las matemáticas Porque es contra el Terrassa Segundo clasificado Así que Complicado, complicado Pero no imposible Suerte Eso es Y luego el otro partido De aquí de Cantabria Pues el Sardinero hockey Contra el club De campo Es que estaba leyendo La femenina Bueno, en fin Hoy estoy Ya no estoy Dura derrota Para los santanderinos Ante el líder De la competición Claro Muy complicada Primer periodo Empate a cero Que daba tregua A los nuestros Pero bueno Pues un segundo periodo Con tres goles en contra Remató a los azulones Intentaron achicar Agua del Prado Pero no hubo manera Así que El resultado final Acabó siendo de cero a cinco El siguiente partido También será complicado Juegan contra el Barcelona Pero bueno A ver Es el séptimo De la clasificación Que dices Bueno, a ver Tampoco es para tanto Pero claro No deja de ser el Barcelona Es que hay unas diferencias Abismales Claro Pero bueno Lo que quería decir Que aunque juegan contra el Barcelona Puede ser el típico partido Surpresa Y acaba de llevarse la victoria Así que bueno Pues ya se verá Pues sí Y esto deja la clasificación Pues tal y como la dejamos La semana pasada Qué raro Real Sociedad Real Sociedad de Tenis Novena Sardinero Hockey Onceava Segundo por la cola A ver si suman alguna Alguna victoria Hombre Pues sí Sí porque hace falta Y terminamos Por hoy Con nuestras chicas De la Liga Iberdrola Pues bueno Empieza tú Empieza tú Para acabar yo Con un poco mejor sabor de boca Ala vale Pues el club de campo Va a ser como Como los gallegos En fútbol Sala ¿Qué es esto? Pues un poco Como ha pasado Con el masculino Con el Sardi Club de campo 6 Real Sociedad De tenis 3 Pues hombre Dura derrota De las verdes y blancas En Madrid Ante Un todopoderoso Y bueno Sí que es cierto Oye partido De muchos goles Partido vistoso De los que mola ver El 39 para el público Sí que es cierto Que el primer periodo Comenzó con 1-0 A favor del club de campo En el segundo periodo Sucedieron ya Tres goles más Dos por parte del club de campo Que ponía El 2-0 Pero sí que es cierto Que las nuestras Pusieron el 2-1 Que daba cierta esperanza Pero bueno Un tercer periodo Ya de 5-3 Y en la recta final Del partido Ya las madrileñas Sellaron el partido Con ese 6-3 final Así que bueno Sí que es cierto Que dato curioso Ya que estamos aquí Enseñando A nuestros oyentes Barra espectadores Todos los goles Los nuestros Quiero decir Fueron de penalti corner Así que bueno Mira Curiosidad del día Nunca te acostarás Sin saber algo nuevo Ya te digo Y así nos queda La clasificación ¡Echa el freno! ¡Ay! Que no has acabado tú Pues porque he visto Que yo era la última Yo qué sé tío Madre mía Bueno Vamos a intentar levantar un poco Un poco esto No es una victoria Sino un empate Pero bueno Buen partido De nuestras chicas Aunque con un poco Mal sabor de boca La verdad Empezó ganando De legara En el primer periodo Y el marcador No se movió Hasta el último cuarto O sea Estuvieron Tres periodos Por debajo En el marcador Nuestras chicas Remontada De las santanderinas Para ponerse Dos a uno Y cuando todo parecía Estar sentenciado Las visitantes Convirtieron En un penalti corner De hecho Penalti corner También te digo A veces juegan a favor Pero en contra Te fastidian muchísimo Para ponerle igualada En el marcador Así que final Dos a dos Muy bueno Próximo partido Contra el Sanse Complutense Y la verdad Que esperamos Un auténtico partidazo Porque es Noveno contra décimo A ver si hay Un poco Deba directo Eso es Así que A tope Y ahora sí La clasificación Con Se quedan igual ¿No? Real Sociedad de Tenis Octava Sardinero Hockey Décimo Sí Porque subían De ese noveno A octavo puesto El tenis Que celebramos mucho La semana anterior Pero sí, sí Bueno Oye La verdad Que mejor resultados Para el femenino Frente al masculino Son Dos victorias más Para el sardico Respectivamente Y el sardico Yo creo que también Suma una más Respecto al Ay el sardico Madre mía El tenis Yo creo que suma una más Respecto al masculino Así que Sí Tenim chicas Y Más Más